Bueno, Adrián Campillay, nosotros fundamos la editorial El Momo Editor, que está especializada en principio en poesía, queríamos rescatar las voces del underground con una movida que se generó en los 80, y luego en el contacto que tenemos en ferias y de la propia escritura con escritores de otros lados, hicimos una colección de libros poetas chilenos, todos premiados, y luego una nueva que es una colección que se llama Colección Hachal, con X, Chachal, en su voz original, que rescata libros y voces de poetas chachalleros, porque consideramos que ellos tienen una poética y una manera de escribir y de ver el mundo que se distingue, una poética propia distinta de quizás el resto de los sanjuaninos o los cuyanos. Aparte, vos sos una escritoria premiada, ya tenés dos premios, hasta uno a los ocho años. Bueno, sí, la primera vez que publiqué fue a los ocho años, con un premio nacional de poesía infantil, y luego gané el San Juan Escribe en distintas categorías, también he corregido a muchos ganadores, y bueno, tengo algunas becas del Fondo Nacional de las Artes en escritura y en edición, para hacer libros propios y antologías de ancianos o de niños. Bueno, ¿y cómo es para vos llevar a cabo el momo de editor? Bueno, la labor de editora, en principio, fue muy amena, porque lo hacía con mi compañero de vida, mi mejor amigo, que fue Adrián Campillay, a quien conocí en un taller literario a los 15 años. Entonces, es como toda una vida de escritora juntos, y es complicado porque realmente requiere mucha inversión, y mucha inversión de tiempo, además de dinero. Lo que nosotros hacemos es enseñarte y corregirte todo el proceso, desde que tenés un manuscrito hasta lograr llegar al libro final. Entonces, tratamos de acompañar, no solo en la publicación, sino también tratar de dar algunos consejos de estilo, o sea, la función editorial en todo su proceso.